ah 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 para el año que viene para el año que viene se está lanzando la propuesta ya se está organizando la propuesta para lanzarla a la junta y luego lanzarla a la iglesia de ampliar el mesaní miren todo para allá arriba porque están muchos chicos allá arriba miren para allá ustedes ven que esa zona ahí tiene un espacio la idea es ampliar ese espacio más para acá para que la iglesia pueda caber más personas y para que más personas de la comunidad vengan a adorar a Dios con nosotros y no haya ninguna excusa de que no caben así que después que ya esté lleno de eso pues nos vamos a formar otra iglesia como la iglesia mentista lo ha hecho formar iglesia para que la palabra de Dios siga propagándose en todo nuestro sector bien así que le pido que oren por el proyecto para que el Señor nos dirija y podamos avanzar en este sentido quiero también saludar a Wanda que está con nosotros después de unos meses ¿verdad? que todos los pueblos de Nueva York estaba allí trabajando fuertemente así que Wanda que Dios te bendiga mucho me estoy muy contento de que estés con nosotros una vez más aquí en tu iglesia iglesia de amplio hay otra cosa que quiero mencionar que es muy importante ¿cuántos estaban aquí en la iglesia en diciembre del año pasado cuando tuvimos la conferencia con Alexis el venezolano ¿cuántos estaban aquí? ¿cuántos vinieron? ¿estamos por eso? muy bien este año en el mes de octubre justamente el día 18 de octubre estamos hablando en un mes viene un pastor venezolano Giovanni Nava él viene a tener unas conferencias con nosotros y van a ser tan poderosas como las conferencias que tuvimos con Alexis así que todos los caminos conducen para que el 18 de octubre iniciemos ¿qué cosa? esa conferencia ¿cuántos van a venir a apoyar? ¡amén! esa persona que usted conoce esa persona que usted tiene interés de que conozca la palabra de Dios tráigala aquí para que escuche la palabra de Dios ese pastor viene desde Venezuela desde muy lejos a predicar la palabra de Dios aquí en Iglesia Nava así que oremos a Dios para que estas conferencias sean de bendición para nuestra iglesia y nuestra comunidad ahora si me gustaría tener una oración le voy a pedir a los conquistadores y a los aventureros también a los que son parte del club de guías que en este momento solamente ellos y los dirigentes de esos clubes que estemos de pie le voy a pedir que estemos de pie los guías mayores los conquistadores y los aventureros todos incluyendo los dirigentes Jonathan vamos a estar de pie de forma especial delante del Señor todo lo que son del club de conquistadores del club de aventureros y del club de guías mayores vamos a estar de pie todos todos y de forma muy especial le voy a pedir entonces a todos los hermanos que se pueden quedar sentados que tengamos una oración por estos tres clubes de iglesia ¿qué le parece? que tengamos una oración por cada joven de esos clubes para que el Espíritu Santo los ayude a ser cristianos y llegue al reino de los cielos para que Dios le dé un futuro y una esperanza para que sean grandes profesionales para que tengan buenos matrimonios para que tengan buen futuro en esta tierra y también en la tierra ¿qué le parece? vamos a hablar con ellos oremos Padre nuestro que estás en el cielo alabamos y glorificamos tu nombre Señor y te damos gracias por el ministerio de clubes el ministerio juvenil de iglesia nueva muchos jóvenes de estos que están aquí hoy sus padres ellos mismos han venido a tu conocimiento al conocimiento de la verdad presente a través del club y hoy Señor yo quiero pedirte que si en el pasado vivimos cosas buenas grandes a través de los clubes que en el futuro y en el presente hagamos cosas mucho más grandes que tu bendición sea derramada sobre cada uno de los miembros del club de aventureros club de contestadores y club de guía tambor que tu nos ayudes Señor a avanzar con la fe hacia el objetivo que es llegar al reino de los cielos que tu nos ayudes a disfrutar nuestra juventud a disfrutar nuestra niñez pero dentro de tu iglesia ayúdanos Señor bendice a cada joven a cada conquistador a cada contruero a cada guía mayor ayúdanos a hacer a marchar siempre tras la luz de Cristo y a dejar que tu oh Dios tomes dominio y control de nuestra vida somos tuyos Señor te pertenecemos y en esta hora te ruego una bendición por todos los planes futuros y presentes de los clubes de iglesia de la iglesia gracias Señor por escucharnos oramos en el nombre de Cristo Jesús pueden tomar así muchas gracias bien la reflexión de este día especial de conquistador está extraída del libro de Jeremías el personaje central de la celebración del día del conquistador es Jeremías ¿por qué Jeremías? bueno es Jeremías porque Jeremías fue un conquistador usted dirá pastor pero el club de conquistador apenas tiene ¿cuántos años? ¿cómo es posible que Jeremías fue un conquistador? pues le cuento aunque Jeremías quizás no usó pañuelas quizás no usó un uniforme el llamado que Dios le hizo a Jeremías fue un llamado a conquistar las naciones con el desastre de Dios y dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 1 que Dios le dijo a Jeremías Dios lo llamó y le dijo tú serás profeta para las naciones y Jeremías y Jeremías y Jeremías le dijo pero yo soy un niño soy un chiquitín y el señor le dijo no digas que soy que cosa porque a donde quiera que yo te mande tú dirás y lo que yo te diga que diga tú lo dirás y desde ese momento siendo Jeremías su niño Dios lo abató para que sea un conquistador de corazones para que hable la palabra de Dios para que se destaque y a través de su ministerio bendiga a otros acaso no es el llamado de los conquistadores entonces Jeremías es un conquistador o sea es un conquistador espera es un conquistador pero hay algo especial en la historia de Jeremías y es lo que dice el versículo 4 y 5 de Jeremías capítulo 1 yo quiero que un conquistador me lea ese versículo quien me lo lee Jeremías 1 versículos 4 y 5 quien lo lee a ver se está pasando la vida pero no lo va a leer bueno uno de uno está en la vida Jeremías 1 4 y 5 ahí está ya te va a ayudar ahí yo vamos a ver a mí que dice escuchen ok 1 versículos 4 y 5 que dice Jeremías antes gracias antes de que nacieras te conocí y antes de que te formaras en el vientre te di como profeta a las naciones yo pregunto solamente tenía Jeremías o sea tenía Dios ese propósito especial con Jeremías vamos a ver otros ejemplos David el rey David en el salmo 139 dice antes de que me formara en el vientre mis ojos te vieron mi embrión vieron mis ojos David dice que antes del nacer cuando estaba formándose en su vientre ya Dios lo conocía y que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 16 desde y adelante dice el apóstol Pablo pero Dios que me llamó desde el vientre de mi madre para predicar el evangelio me llevó a diferentes naciones y así pues yo desarrollé el ministerio de manera que el apóstol Pablo tenía la idea la convicción de que Dios lo llamó a él desde el vientre de que a su madre ya la razón lo dice ahora bien usted diría bueno si pero la vida David era un rey Pablo era Pablo Jeremías Pablo era un evangeliz un apóstol y Jeremías era Jeremías Jeremías era un profeta a esa gente Dios lo ha llamado desde el principio pero a mi no a mi no porque eso yo ni soy rey ni soy apóstol ni soy profeta yo soy un ser humano común y corriente que a veces no tengo ni para pasar que a veces como yo ni me he pelado que a mi no hay tiempo ni para ser quito eso no tiene eso pasa a veces me ponen una práctica en la universidad y yo tengo que decir a mi mejor amigo mira venganme ahí por favor eso pasa sácame la práctica ese que coge tanta luz ese no es un elegido por Dios desde el vientre de su madre Pablo sí Jeremías sí David sí pero no ¿ustedes creen que eso es así? no ¿qué dice Jeremías 29.11? Jeremías 29.11 no está hablando en singular está hablando en plural está hablando en colectivo está hablando a un grupo de personas está hablando a los hijos de Dios y Dios dice Jeremías 29.11 porque yo sé los planes que tengo ¿con quién? yo quiero que me digan lo que dice la Biblia exactamente ¿qué dice exactamente en la Biblia? los planes que tengo ¿con quién? acerca de quién ese singular que está hablando Dios ese singular se guía a una persona ¿está hablando en qué? gracias está hablando en singular no Dios sabe exactamente los planes que tiene con cada uno de nosotros y Él se atreve a decir que son planes de bien y no de mal para darte un buen futuro y una buena esperanza yo quiero definir esas dos frases un buen futuro y una buena esperanza Jeremías no dio estas frases a los otros él sabía lo que estaba diciendo cuando Jeremías habla de darte un buen futuro está hablando en el aquí y ahora en esta tierra ¿cuál era la preocupación del pueblo de Dios en ese momento? ah que estaban cautivos en Babilonia esa es la otra ¿cuál era la preocupación del pueblo de Dios en ese momento? real verdadera ¿qué era lo que estaban viviendo? cautiverio en Babilonia ¿y qué le dice Dios? aunque estén cautivos en Babilonia aunque estén pasando lucha yo sé que los planes que tengo para ustedes son de bien y les voy a dar un futuro bueno de manera que Dios está diciéndole a su pueblo a ti a mí que Dios está dispuesto a dar de esta tierra un buen futuro Dios quiere que tú seas un buen profesional Dios quiere que tú seas un buen ciudadano Dios quiere que tú te destaca en tus estudios Dios quiere que si vas a dar una beca en tu secundaria para un mejor estudiante para que vaya a la universidad aunque sea muy cara pero aunque vaya becado esa beca es para ti porque ese futuro Dios lo tiene para ti no está rebutado está por ahí por lo que está pero a lo que está si no me equivoco es que él está por ahí y me puede mentir estudió como una beca si o no o parcial una beca parcial yo sé que él fue fue mecado a lo que está por el sábado por el sábado pero no no porque yo pregunto él fue mecado aunque no le dieron no se materializó por el sábado no lo que yo pregunto es él se ganó su beca lo que pasa es que no se materializó por el sábado y yo pregunto ¿por qué él se la pudo ganar? ¿por qué él podía obtener esa beca? ¿por qué? porque tenía buena cariña y Raúl Pablo es fruto de aquí de la iglesia y de Raúl y de Esther pero es un hijo de la iglesia también y del ministerio infantil de hermanas de hermanas y el equipo que estaba vinculado el hecho de que Raúl Pablo tenga buenas notas y sea un joven excelente muy hábito no significa que eso es la historia de él pero no la tuya no loco el plan de Dios en este mundo es que todos nosotros podamos destacarnos es que todos nosotros podamos alcanzar grandes metas es que todos nosotros podamos lograr cosas porque Dios no nos hizo para hacer cola sino que cosas si usted está en la vida de Dios si usted está en los caminos de Dios si usted sabe conoce cuan grande es su Dios usted tendrá aspiraciones grandes también cuando Dios creó en este mundo Dios no creó para la grandeza no por la arrogancia eso es diferente para la grandeza para destacarse porque Dios quiere que tú no te te conformes con adquisiciones de su esquina Dios quiere que tú siempre aspires a qué a lo mejor o acaso no era así Daniel o acaso no era así David o acaso no era así José porque los pobres que dan el amor de Dios siempre deben de aspirar qué cosa pero hay otra frase en Jeremías 29 11 la Biblia dice para darte un futuro aquí en la tierra para darte un buen futuro para que tú te destrajes aquí en la tierra pero también dice y para darte una qué esperanza ¿qué es la esperanza? en la palabra de Dios cuando se versiona la palabra esperanza siempre está relacionada con la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo la esperanza alud a la fe que tenemos en que Cristo vendrá un día establecerá el reino eterno y nosotros por la fe seremos parte de ese reino así que ese es el mejor negocio que usted puede hacer en este mundo ponerse en la mano de Dios el mejor qué el mejor negocio que usted va a hacer en este mundo es que Dios lo patrocine y usted se ponga en la cosa de Dios porque primero Dios te da un futuro bueno aquí en la tierra y te da la vida en él te da la esperanza de estar en un mundo mejor Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos hay una iglesia hay una línea de la iglesia bautista no con ánimo de explicar de una iglesia sino para explicarle algo que basado en uno de los reformadores Juan Calvino desarrolló una teología llamada la teología de la predestinación esta teología dice que como Dios lo sabe todo y como Dios sabe quién se va a perder y quién se va a salvar ya Dios predestinó el que se va a salvar y el que se va a perder así que si tú eres de los que se van a salvar vengo a la iglesia pero si tú eres de los que te van a perder no cojo mucha luz ya dime tu mundo porque al final te vas a perder y eso es delicado eso aparenta a la iglesia o no Dios sabe lo que va a pasar entonces recuerden Dios nos creó a todos con un propósito pero ese propósito nunca 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 incluyó la perdición te voy a mencionar tres textos rapidito Jesús dijo al fuego eterno Mateo 24 preparado para quién Mateo 25 39 adelante al fuego eterno preparado para quién para el diablo la perdición es para el mundo humano no la perdición siempre fue diseñada el fuego eterno del infierno siempre fue diseñado para el diablo y sus ángeles el Señor Jesús dijo en el libro romano dice por cuanto todos pecados están destruidos de la vida de Dios ¿verdad? y también dice miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de la muerte que es el pecado? el apóstol Juan lo mismo dice más gracias sea dada a Dios porque a través de Cristo tenemos vida amén el apóstol Juan dice el que comente pecado es de quién porque el diablo peca desde el principio pero justamente por eso por el pecado apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo así en Cristo a través de Cristo usted no tiene que ir al infierno no tiene que pasar la vergüenza eterna usted puede ser heredero de la vida así que estando mezclado con Cristo el Señor nos ayuda a desarrollar el propósito con el cual nos ha creado el apóstol Pablo también dice que hemos sido predestinados para buen todo lo que Dios piensa sobre ti oye muy bien y quiero decirte esto muy importante a veces nosotros nos sentimos como que avergonzados a veces nos sentimos indignos a veces nos sentimos que por los pecados que cometemos y la maldad que tenemos porque no somos buenos no somos mercedores de la bendición y la misericordia de Dios pero alerta cuidada aunque nosotros hayamos cometido pecados aunque pecamos defectos el plan de Dios sigue siendo el mismo la sierra de Dios dice Dios no nos ve como lo que somos Dios que cosa Dios Dios no nos ve como lo que somos sino como lo que podemos llegar a ser puestos en las manos de Él así que cuando Dios ve también no vean bien muchachitos con un pueblo bueno que es medio agendado no 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 eso lo agendado es verdad es verdad es verdad Dios no ve a Miguel los defectos que a Miguel no ores que a Miguel no dole la pibia que a Miguel no no yo no no estoy diciendo que tú no vas digo que si tú no hicieras Dios no ve eso después Dios no ve los defectos que tú tienes cuando te mira a ti Dios ve a Miguel esa persona que Dios sabe que a Miguel puede ser o sea Él ve un hombre exitoso un hombre fuerte espiritualmente un hombre con una familia de bien que cuando le lleve los nietos a Andria antes se fue Andria está se fue parece que esa persona que va a hablar de mí que cuando le lleve los nietos se goce porque mira que bueno que mi hijo es un hombre bonito Dios te ve así Dios no te ve los defectos que tú tienes y a ninguno de nosotros tampoco Dios no los ve los defectos Dios ve lo que nosotros podemos hacer si nos ponemos en sus manos mientras tanto Dios está procurando que cada uno de nosotros logre el propósito con el cual Él nos ha creado y yo quiero decirte lo que digo a mí si tú estás quizás con tristeza desmotivado te sientes triste quizás el círculo desde te mueves es un círculo que te frustra que te sientes incómodo incómoda pídele a Dios que te ayude a encontrar el propósito de tu vida Amén el mismo Meremías capítulo 33 dice Dios clama a mí y yo te recordaré y te haré saber cosas ocultas que tú nos dices Robins recuerda que hubimos a un militado en la cabana ¿verdad? casi como 45 y pico de años que en ese hombre y a esa edad el militado tú lo conoces Jonathan el félix de aquel lado Dios Él entendió que Dios habló con Él y Él entendió que el verdadero propósito de Él aunque Él trabaja en el core como el director de contabilidad en el core ganando más de 160 mil pesos al mes aunque es militar y aunque tiene todas esas ventanas en su corazón hay un fuego Dios lo está llamando el propósito con el cual Dios lo creó fue otra y el hombre comenzó estudiando teología online en Montemorelo online y está terminando y en la asociación del sureste le dejaron cuatro iglesias para que él ministre en esas cuatro iglesias y él me dice pastor estoy ahí de dejar todo atrás e ir al verdadero propósito dios esas historias nos motivan pero yo quiero decir que todos nosotros tenemos algo especial que hacer en este mundo en algo tú eres bastante bueno y Dios quiere ayudarte a que tú explotes eso no te quedes en la inacción no te quedes en el libro despiértate levántate y dile a Cristo Señor Jesús yo quiero que tú cumplas el propósito de mi vida no el tuyo no el que tú anhelas el que Dios tiene para ese propósito te va a dar felicidad ese propósito te va a dar victoria ese propósito te va a dar un sentido de plenitud que tú le vayas deja de guiar por Dios deja que Dios te quede desde la juventud que Dios te lleve hacia su objetivo que tal si oramos me gustaría orar por eso para que cada uno de los que estamos aquí el Señor nos diga este es el propósito que yo tengo por tu vida y ese propósito sirve a su propósito de salvación de éxito de la tierra y es un propósito que traerá alegría traerá satisfacción a tu vida recuerda Jesús dijo apartados de mí apartados de mí el primer paso a tu vida 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 Gracias por ver el video.